Seguimos otra vez, gracias, gracias maestro Celso Gracias a los que acaban, papá ¡Ay papá! Esto que dice, la cumbia de la paz, se dice... Amor, quiero amor romántico, quiero amor humilde, quiero amor de cumbia Sentir algo misterioso, voces que me llaman, voces que me grifes Soñar, un sueño profundo, donde vine al mundo, con amor de cumbia Soñar, un sueño profundo, donde vine al mundo, con amor de cumbia Y no es sufrirme, de los pocos amores, la rueda de la cumbia, de la cumbia Y no es un sueño profundo, que me llaman, voces que me llaman, voces que me llaman Es la paz de la cumbia, es la paz de la cumbia Soñar, un sueño profundo, que me llaman, voces que me llaman, voces que me llaman Soñar, un sueño profundo, que me llaman, voces 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 que Amor, quiero amor romántico, quiero amor sublime Quiero amor de cumbia, sí, sí, algo misterioso Voces que me lleven, voces que me griten Soñar, sueño profundo, donde vive al mundo, con amor de cumbia Soñar, sueño profundo, donde vive al mundo, con amor de cumbia Vivo el sublime, de los contabuí, de la vida de la cumbia, sobre su herida De los bravos guerreros, de la historia, de la historia De la historia, de la paz de la cumbia, de la paz de la cumbia Vivo el amor, con paz y aprecio Vivo el amor, con paz y aprecio Para mi querrellito, Julio de la Cosa, a mi compadre el fielo, el chiro de Paz Y para toda la raza, el rey de Bollián A mi esposa Jessy, al novio papá Gracias, gracias maestro El aplauso para mi compañero Julio Excelente Julio, excelente compadre Él también tiene su agrupación Conocimos el integrado El integrado va a ser hablando un nube Ana, piedra colombiana compadre No, 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 no No, 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 no